Vamos a empezar hablando de la tragedia, de este que fue sin duda el accidente ferroviario más grave de los últimos 15 años que tuvo su punto de referencia en la localidad bonaerense de San Miguel donde saben ustedes que un tren se incrustó literalmente en otra formación y hoy lamentablemente tenemos que hablar de 4 víctimas fatales y 120 heridos y además un denominador común que están dando las primeras pericias que es que los frenos, dos de los cuatro frenos que tenía esta formación estaban inutilizables la gente viajaba en una bomba de tierra Habían pasado solo unos minutos de las 7 de la tarde plena hora pico el tren de la línea San Martín que cubría el trayecto desde Retiro a Pilar desbordaba de pasajeros y por causas que nadie pudo explicar todavía la formación quedó detenida a 7 cuadras de la estación San Miguel Se escucha un ruido fuerte Sentimos un estruendo, pensamos que era un colectivo, un coche que agarró el tren Y vimos como había empezado a bajar la gente a todos corriendo hacia todos lados dado la situación esta, la emergencia en el momento que nosotros con él llegamos acá ya estaban policía, bomberos, ya estaban llegando Todo fue muy rápido y violento Otro tren de larga distancia que iba hacia Junín con 138 pasajeros a bordo utilizaba la misma vía y sin poder frenar chocó directamente contra la formación detenida ¿El maquinista llegó a contar algo de lo que sucedió? ¿Pudieron hablar con el maquinista de Ferrovaires? No, no, estaba, es decir, fue derivado para su atención El impacto fue tan fuerte que la mitad de la locomotora de Ferrovaires se incrustó en el furgón de cola del tren del San Martín en el que viajaban unas 250 personas algunas de ellas con bicicletas No pudimos ver absolutamente nada la máquina del tren que lo envistió está adentro del furgón Fue tan fuerte que el suelo quedó arrugado como un fuelle en forma de tirabuzón y todo hecho chatarra Cuando ingresé lo único que pudimos encontrar absolutamente todo fueron bicicletas retorcidas, sangre y nada más que eso Se está cortando con sierras de corte circular para poder acceder y verificar que no haya ningún cadáver dentro del lugar donde es el furgón que se trasladaban todas las bicicletas La consecuencia fue verdaderamente trágica Entre los hierros retorcidos quedaron personas atrapadas Tres de ellos murieron casi instantáneamente ¿Las personas que se hicieron están en el interior aún de los vagones? Sí, están en el interior Estamos a la espera de la orden del fiscal que es de la orden para que bomberos puedan empezar a cortar y liberar Es una desgracia terrible, la verdad Toda la gente volvía a su casa de trabajo y bueno, el tener esta situación Apenas ocurrido el accidente fueron los mismos vecinos los que comenzaron a ayudar en el rescate La superación, bueno acompañamos a bajar acá a la gente para que se suba la ambulancia y hay gente que se iba sola lo llevaban para acá porque quedaba una cuadra acá al hospital y hay gente que estaba más dolida así, la ambulancia la llevaba para el hospital Arcade Rosa de 55, Torres Delia de 85 Galarza Gladys de 40 Ayala Adrián de 25 Moyano Ramón Los heridos se contabilizaban de a decenas 70 en un principio que fueron trasladados al hospital Arcade que queda a solo una cuadra y media del lugar del accidente 120 en total que debieron ser atendidos por golpes y cortes en sus cuerpos La cuarta víctima trágica murió al llegar al hospital mientras otras personas que habían sufrido amputaciones y fracturas de gravedad también eran trasladadas al hospital Trauma de Malvinas Argentinas que cuenta con mejor equipamiento Se hizo trabajo de evacuación primero de las víctimas más graves después de las víctimas más leves y de los chiquitos El trabajo de remoción duró toda la noche En algún momento se hizo un operativo silencio porque se escuchó algún gemido que automáticamente después no se escuchó más nada llevamos horas de operativo Y aún en las primeras horas de la mañana antes de que se pudieran separar las dos formaciones los rescatistas seguían buscando cuerpos mientras los peritos intentaban encontrarle una explicación al accidente Cuatro muertos y un centenar de heridos en el accidente ferroviario más grave en los últimos 15 años en el que hay muchas hipótesis pero una sola certeza se pudo evitar Todo comenzó cerca de las 7 de la tarde de ayer pero volvamos a las imágenes de lo que pasaba inmediatamente después Esto era grabado minutos más tarde que sucedía la tragedia allí en San Miguel y escuchábamos que sucedió a muy pocos metros del hospital La Arcade desde donde salieron cuatro ambulancias a las que se sumaron dos unidades de rescate cuya tarea se complementó desde entonces y hasta cerca de las 10 de la noche con la de los bomberos voluntarios de General Sarmiento y también de San Miguel Luego fueron llegando integrantes de Defensa Civil bomberos de Pilar de Urlingham de Moreno de Ituzangó de Los Polvorines con ambulancias y también con equipos de corte para poder justamente llevar adelante el corte de la chapa de los vagones según comentaban los bomberos locales Así se veían las formaciones una intruscada sobre la otra minutos más tarde de la tragedia La apreciación global de esta tragedia habla de cuatro víctimas fatales 120 heridos más de 20 que siguen internados y dos de ellos que estarían realmente gravísimos Estamos en el hospital La Arcade en uno de los hospitales donde hay internados con Paula Wilberger Paula, ¿qué se sabe desde allí? Buen día ¿Qué tal? Muy buenos días seguimos trabajando en vivo desde el hospital La Arcade donde todavía permanecen internadas 13 personas sabemos por lo que nos han dicho los médicos aquí de este hospital que todas ya fueron pasadas a una sala general ya no corren peligro de vida pero hay dos personas en concreto que están recibiendo cuidados más específicos que el resto hablamos de una persona que tiene traumatismo grave en el tórax y en el abdomen que fue una persona que fue intervenida quirúrgicamente y también de Leonardo Rivas el joven de 18 años que sufrió la amputación de una de sus piernas claro están recibiendo atención médica pero también con tensión psicológica sobre todo este chico porque su estado anímico sabemos que no es para nada bueno está muy deprimido él llegó prácticamente con la pierna amputada aquí y estuvo consciente permanentemente muchas gracias Paula ya volvemos allí vamos a analizar ahora con Diego García Sáez algunos detalles de por qué ocurrió este accidente porque el mismo pasó a las 19.10 del día de ayer en los primeros minutos se hablaba de una falla humana Diego pero con el correr de las horas hoy se está diciendo que no funcionaron los frenos falla humana falla mecánica quién tiene la verdad por qué dos de los cuatro frenos estaban anulados el juez de la causa confirmó hace minutos que estaban anulados con clavos y con candados pero quién tiene la responsabilidad qué dirán los choferes los maquinistas que están detenidos en minutos todos los detalles y una revelación increíble porque hace seis años una tragedia de similares características dejaba seis muertos en minutos todos los detalles bueno acá estamos viendo las imágenes de las separaciones de la tarea denodada que se está haciendo desde ayer para separar estas dos formaciones una de ellas que quedó con una forma de tirabuzón recordemos que se incrustó literalmente por eso decían Diego que el maquinista se dio cuenta en un tramo ya que era demasiado corto en la posibilidad de frenar pero que después que no que quiso frenar pero que dos de los frenos estaban con candado lo cual sería hoy la carátula es homicidio culposo pero sería haber mandado literalmente al matadero a toda esta a toda esta gente allí vemos las tareas que se están realizando mientras se siguen analizando los porqué de estas cuatro víctimas fatales que estamos lamentando por este accidente volvemos ahora rápidamente al hospital la arcade está trabajando allí Paula Wilberger Paula hay una búsqueda que se está haciendo de una de las personas todavía no aparece sí así es son varias las personas que están desaparecidas y a medida que transcurren las horas van apareciendo familiares que están recorriendo todos los hospitales de la zona o en busca de sus familiares en este caso estamos con José es el hermano de Luis Hernández y está buscando desesperadamente a su hermano que todavía no aparece sí estoy buscando a mi hermano que se llama Luis Alberto Hernández Vera y desde ahí él no aparece estoy esperando que llegue él venía de trabajar en ese tren venía de trabajar salí del trabajo y tomó el tren y de ahí no sé nada yo lo esperé en casa y no llega usted está seguro que su hermano tomó ese tren lo tomaba todos los días todos los días tomó ese tren ¿qué nos puede decir acerca de él? tenemos una foto pero para dar las características si alguien lo vio y sí que si alguien lo vio que qué sé yo que llamen al teléfono que di al 113499 9416 usted recorrió los hospitales fui a todo fui a todo la morgue no ¿en la comisaría qué le dijeron? me dijeron que había tres mujeres fallecidas un hombre de pelo largo pero mi hermano no usa el pelo largo bien repasemos entonces son 16 las personas que todavía permanecen internadas 13 en este hospital 3 más en el hospital Abete el hospital trauma de marvinas argentinas en el hospital mercantes ya fueron de alta ya fueron dadas de alta todas las personas que permanecían allí hay cuatro fallecidos son tres mujeres y un varón y también han aparecido familiares aquí de una mujer llamada Rosario Villegas están viendo la foto de Rosario es una mujer de 61 años sus hijos la están buscando desesperadamente y esto es lo que nos decían sus familiares sé que anoche sacaron tres mujeres muertas yo no quiero pensar mal le pido a Dios que no que no sea eso lo que yo pienso pero yo tengo miedo no aparece ella no aparece y nosotros queremos fuimos a los hospitales que lo mandaron todo lo que queremos ahora es que los dejen entrar a ver si ella cambió el nombre con el golpe que ella tuvo porque ella iba al lado de la ventanilla eso es lo que más o menos Flavia se acuerda si tuvo un golpe muy fuerte con otro nombre ella no llevaba documento el documento lo tiene el hijo lo que quiere pero había otra forma de identificarla si ella no dice quién es claro por eso queremos entrar al hospital y mirar a ver si está en alguna cama o algo nada más eso es lo que queremos hay listas de nombres así que probablemente usted pueda chequearlo no está en la lista no está ninguna de las listas ni en las personas internadas acá también no está bueno por este motivo la policía sigue realizando rastrillajes en los alrededores hay que recordar que mucha gente viajaba colgada del estribo en esta hora a pico algunos según testigos salieron literalmente volando y otros llegaron a bajarse cuando vieron que se iba a producir el impacto pero lo increíble es que en el medio de esta tragedia se produjo un milagro porque viajaba una pasajera que estaba embarazada y subrayamos este estaba porque el accidente hizo que rápidamente tuviese que ir caminando junto a su marido al hospital Larcade donde finalmente nació su hijito Daniel ella es Dayana la mujer que dio a luz tras accidentarse en el choque de trenes en San Miguel viajaba en uno de los últimos vagones de la formación embestida y le faltaban solo tres semanas para tener a su bebé pero la caída y el... ¡Gracias! Gracias. Gracias. Al costado del tren se veían los cuerpos ya sin vida arriba del tren. Y bueno, eso lo afectó bastante a ellos. Lautaro pesó 2,3 kilos y es el milagro de esta tragedia. Y está bien, dentro de todo lo que vimos, una alegría porque un ser humano humano que nació bien, está bien, se queda en observación unos días porque es bajo peso, pero está bien. Y ella también está un poco choqueada nada más, pero hoy vamos a hablar con la psicóloga, porque ella dice que no puede cerrar los ojos porque ve todas las cosas y está mal, vamos a decir, está choqueada. Vive toda la tragedia nuevamente. Sí, todo lo que ella pasó, me estaba llamada esta mañana temprano, me llamó y me decía, no pude dormir, vieja, dice todo, no, a las horas, los gritos los tengo en el oído. Y bueno, y bueno, ¿qué puedo decir más? Que estamos muy contentos, dentro de pesar de tanto dolor, de ver tanta gente, ¿no? Mal, sufriendo por sus seres queridos y bueno.